Mírame más Mírame más Me gusta poder, mírame más No tengas miedo Estoy tranquilo Y si haces lo que te digo Yo te voy a proteger Mírame más Me gusta poder, mírame más Mírame más Me gusta poder, mírame más No tengas miedo Estoy tranquilo Y si haces lo que te digo Yo te voy a proteger Medusa tuve Medusa tuve Medusa tuve Medusa tuve Mírame más Me gusta, mírame más Me gusta, mírame más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!